Quiero conocer Al del pantalón vaquero También al que usa Su sombrero de helado Y quiero conocer Al de camiseta blanca También a su hermano el bailador Queremos conocer Al del pantalón vaquero También al que usa Su sombrero de helado Queremos conocer Al de camiseta blanca También a su hermano el bailador Ay, miren como bailan Los hijos de pantalón Ay, miren como bailan Los hijos de pantalón Estos muchachos Como me gustan Los cuatro bailan Bien sabrosón Como me gustan Me tienen loca Los hijos de pantalón Estos muchachos Como nos gustan Los cuatro tienen Buen corazón Como nos gustan Nos tienen loca Los hijos de pantalón Ay, miren como bailan Los hijos de pantalón Ay, miren como bailan Los hijos de pantalón Ey, tú Tú sabes quiénes son Igual que a nosotras Les gusta el vacilón No son hijos de la calle Ni son maleducados Los cuatro son los hijos De pantalón Deja decirte Que del pantalón vaquero Le gusta bailar Con un sabroso meneo Tibitipitín Tibitipitón Él hace latir Mi corazón El que usa el sombrero El más chaparrito Le gusta bailar Pero bien pegadito Si bailo con él Y él se me arrima No sé lo que haré Porque él me fascina Quiero bailar Con el que me encanta Que guapo se ve Con camiseta blanca Que baile conmigo Y me diga cositas Y que me lleve Muy apretadita Me gusta bailar Por eso les digo Que el más bailador Que baile conmigo Después de este baile Habrá un buen adiós Al irnos con los hijos De pantalón ¡Woohoo! ¡Ay! Miren cómo bailan Los hijos de pantalón Ay, miren cómo bailan Con los hijos de pantalón Ay, miren cómo bailan Con los hijos de pantalón Miren cómo bailan Gracias por ver el video.